A propósito del cóndor y del fútbol, mañana señores, arranca, dame el calendario del fin de semana, de la primera jornada, mañana a las 7 de la noche, a las 6.45 la previa, por aquí, así que ya ustedes saben que nosotros mañana vamos a las 6, de 6 a 6.45, entonces a las 6.45 viene Zibao FC, el campeón actual de la LDF, contra Moca FC. En el partido inaugural, el sábado, a las 4 de la tarde, en el Estadio Junior Mejía de Jarabacoa, los delfines estarán visitando allí al equipo de la montaña, mientras tanto, que el domingo, entonces a las 4 de la tarde, y a las 6, habrá, ese día hay dos partidos, el de las 4, en la Vega, precisamente en el Estadio El Cóndor, la Vega Real recibe a OIM, y el equipo a las 6 entonces, el domingo también, en el Félix Sánchez, Pantoja recibe a San Cristóbal. Ahí está el calendario de la primera jornada de la LDF, desde mañana hasta el domingo.